Yo, it's the secret family, hebreo, el 3 en 1, ok, el más que escribe. Abro los ojos y me levanto, y confianza me queda muy poca. Sé que la muerte a cualquiera le toca, y que muchos matan con la boca. Nadie confío, nadie confío, siempre que salgo pa' la calle siempre cargo los míos. Nadie confío, nadie confío, si tú tienes los tuyos pues yo tengo los míos. Me levanto con una nota, directo pa'l clavo del FJ, a ponerle un par de bobos de capota. Los míos son una cabrón, cabrón, el beat encima es el eneal. Si te pillo en el PM se le caen los fleas, yo soy real, el favorito de los enemys. Tú roncas de pistola y no te disparas con una semi, capiche, yo soy el Saraman, bitch. Ustedes son pececitos como golpich, yo no me escondo, si tengo problemas lo resuelvo. Y si alguno queda vivo pa' la escena, vuelvo y vuelvo a montar la Penny J30. El más que escribe soy yo, pa' quien me la rica. Nadie confío, siempre que salgo pa' la calle siempre cargo los míos. Nadie confío, si tú tienes los tuyos pues yo tengo los míos. Nadie confío, siempre que salgo pa' la calle siempre cargo los míos. Nadie confío, si tú tienes los tuyos pues yo tengo los míos. Yo estoy matando a la liga desde que tú eras un novato. Tú nunca has matado a nada, mucho menos ha roto un plato. Soy el Michael Mayer, el que lo deja feo y lo aproximo que va a haberle mi D.O. Yo no fronteo, cabrón, con lo que yo no he escrito. Y en la calle tú no compones un vídeo terrible, escúchate los gritos. Tengo a él pidiendo cacao, me dicen que anda por ahí, bien embarrado teco de esquina. Yo tengo tres carros en mi marquesina y un rifle que si lo sueno suena la Catalina. Yo no fumo regular, yo fumo zetas de Cristina. Tú roncaste por el peaje, ven baja pa' Carolina. Estoy a suiche, estoy en on, en una jaya por medio del tapón. Si te pillo con el de 30 vasona hasta Bayamón. Tú no has visto los casquillos cuando salen escupillos. Que terminan to' virao' y de cosillo dilemo. No, que las seis cinco estamos a fuego, que si lo matamos hoy. Mañana yo lo pego en todas las planas. Dicen que tiene casa con piscina y vive con la hermana. Pobolón, aquí en la cabra tú quieres meterle. Hace cuánto cabrón, tú no ves la playa, te la perdes. Oye, yo no tengo que perder la verde a nadie. La verde me la doy yo mismo. Nadie confío, nadie confío. Siempre que salgo pa' la calle, siempre cargo los míos. Nadie confío, nadie confío. Si tú tienes lo tuyo, pues yo tengo los míos. Nadie confío, nadie confío. Siempre que salgo pa' la calle, siempre cargo los míos. Nadie confío, nadie confío. Si tú tienes los tuyos pues yo tengo los míos Esto es un aperitivo para el internet La familia secreta Sacándole la caca Hasta esto huele estaca Hebreo, el 3 en 1 papi